Música ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a los de acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Misiones con nuestros hacedores culturales. Esta charla amena, informal, en esta mesa de radio con nuestros trabajadores culturales. Hoy nos visita una periodista, licenciada en comunicación social y una queridísima amiga, Patricia Bertolotti. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien y aparte mucho mejor estar con un amigo. Así que te felicito por este trabajo, realmente hace falta. Hace falta un registro de los trabajadores culturales de misiones, porque el tiempo pasa y la memoria es frágil. Así que te felicito, me parece excelente idea de la Subsecretaría de Cultura. Es una idea de la Subsecretaría, de la Subsecretaria Lucía Miquitú, que bueno, entendió que nosotros no somos eternos y que en algún momento alguien va a necesitar conocer nuestro quehacer, saber de nuestra propia palabra, las actividades que hemos desarrollado en algún momento en beneficio quizá o no de la cultura de esta provincia. Y a vos te conocí allá por mediados de los 80 cuando trabajabas en el área de cultura del diario El Territorio, que nos abriste tantas puertas a los que veníamos del interior, a posadas, a abrirnos un espacio, ya sea con la música, en el caso mío, también con los medios de comunicación. Y desde entonces hemos fortalecido de a poco una amistad que por suerte tiene tantos años. Y me formé en La Plata y en esos años estuve ausente de la provincia. Y la verdad que cuando volví a Misiones, que vuelvo directamente a trabajar al territorio en una redacción que era absolutamente histórica, la redacción del territorio a la que tuve el honor de integrarme con Carlos Correa, Cachillo Arrúa, Alejandro Mirabed, Zapata, Efren Zapata, Susana Veares y gente... Fuma. Fuma, ¿no? El Gordo Lucero, Olga Kolevnikov, una gran amiga, una gran pérdida. Y bueno, tengo el honor de sumarme a esta redacción que era un diario profundamente misionero y misionerista, ¿no? Con unas raíces muy fuertes en la cultura local. Y resulta que llego a esta redacción como foránea porque me había formado afuera y acá no teníamos en el secundario tampoco en esa época una formación de lo que era, por ejemplo, el chamamela, galopa, las músicas regionales. Por lo menos cuando estudié yo en el Colegio Nacional... No tenían en esos años. No teníamos en esos años. Y vos podés creer que tampoco hay ahora. Bueno, eso ya es una barbaridad. Uno ve los periodistas que salen ahora o los licenciados que salen ahora que no conocen lamentablemente a nuestros hacedores culturales. Es una deuda pendiente. Y bueno, entre esa redacción, imaginate, jefe de redacción, Carlos Correa, con Cachillo Arrúa, Tito Lobato ahí al lado, grandes chamameceros, grandes participadores de las polémicas entre la galopa y el chamamé. Y en ese momento fallece Alcibiades Alarcón. Fue en esa época, al poquito tiempo, habrá sido un mes que entré yo al territorio, que fallece Alcibiades. ¿Eso era en los 80? En los 80. En principio de los 80. Y me mandan a cubrir el velatorio, las exequias de... Yo no sabía, te confieso, ni ignorancia. No sabía quién era el Silvías Alarcón. Entonces me meto en el archivo del diario, me meto... Y todo era... En esa época se usaba mucho eso como chiste, ¿no? El desafío. Andá a ver si te bancás esta. Sí. ¿No? En un momento que era bueno. Era como una prueba de fuego. Sí. Te mandaban... Además, multitudinario, porque fue un evento multitudinario, Había habido las exequias de Alcibiades, la gente lo quería muchísimo. Sí. Y así empecé. Y dije, no puede ser. No puede ser que si voy a estar en el área de cultura, cosa que me encantaba, yo no pueda conocer ni saber de qué estoy hablando ni dónde estoy parada. Entonces, a partir de ahí me propuse estudiar y me propuse conectar con la gente de acá. Y bueno, eso fue lo que fui haciendo durante los años que estuve en el territorio y fundamentalmente charlando mucho y tratando de conocer y adentrarme en qué les estaba pasando a la gente que estaba creando en misiones, en el interior y en posadas y en todas partes. Eran otras épocas también, totalmente distintas a las de ahora. Eran otros debates. En aquel momento se debatía por la cuestión misionera en el sentido de si había una identidad misionera. En aquel momento se debatía de si había una música misionera, si había una pintura que sea identitaria nuestra. Estábamos con una cuestión muy fuerte en los 80 del tema de la identidad. Yo creo que eso a mí me marcó. Me marcó porque también me comprometí en esos debates, tratando de ser bastante cuánime, no embanderándome ni con un lado ni con el otro. Creo que eso es lo que tenemos que hacer los periodistas, en algún punto mostrar todos los bandos y decir, bueno, esto es lo que hay. Abrir el abanico y que la gente haga su propia lectura y sus propias elecciones. Y así participé activamente en lo que pude, pero siempre como periodista, siempre como registrando la realidad, siempre como tomando nota de lo que estaba pasando, con el fin de comunicar. Digamos, no fui una creadora, ni soy, no me considero una artista, ni una escritora, ni una creadora. Me siento alguien que comunica, me siento comunicadora. Como una cronista que... Cronista de la vida que me toca, del tiempo que me toca vivir. Y desde ese lugar, bueno, estuve a cargo del área de cultura del territorio durante muchos años. Después también paralelamente estuve en el tema municipal, cosa que también me abrió las puertas hacia la ciudad de Posadas. En aquella época totalmente distinta a la Posadas actual, obviamente. No existía costanera, no existía... Se hizo el puente después que yo empecé a trabajar en el territorio. O sea, cuando yo empiezo a trabajar en el territorio, todavía no estaba el puente. Había que cruzar en balsa. A mí me gustaría que hablemos de tu trabajo también en la función pública, porque está también relacionada con la cuestión cultural. Fuiste la primer directora del Centro Vicente Cidade, que en aquel momento era... El Centro Cultural Misiones. El Centro Cultural Misiones. Sí. De aquellos años allá por los 90. Exactamente. Bueno, el Centro Cultural Misiones se crea en la época de Julio Humá como gobernador, y en ese momento estaba como directora de cultura. No existía el cargo de Secretaría de Cultura. Era directora de cultura, María Irene Cardoso, y en esa gestión se crea y se inaugura el Centro Cultural. Pero se inaugura y se queda, digamos, como un edificio interesantísimo, porque en ese momento no existía ni el Centro de Conocimiento ni nada. No existía un espacio donde la gente se podía apropiar, la gente de la cultura, y trabajar ahí y hacer sus presentaciones y las obras de teatro y demás. No existían posadas eso. Entonces, bueno, cuando cambia el gobierno, se crea la Secretaría de Cultura, que queda a cargo de Chin Cabral, de Salvador Cabral Arrechea, el gobernador era puerta, y entonces me convoca, convoca a muchísima gente de Chin Cabral. Realmente él abrió un abanico y incorporó a la cuestión de la Secretaría de Cultura, de Misiones, un abanico interesantísimo de gente, ¿no? Hoy estoy hablando con Patricia Bertolotti, periodista, licenciada en Comunicación Social, docente universitaria. Y nos acompaña este cuadro maravilloso, esta obra del querido Mando B. Pedroso, que es una gentileza del doctor Bavi Romero, que nos facilita el material desde su colección privada particular, para que hoy nos acompañe en este set aquí en el programa. Patricia, estamos hablando, y te interrumpí para la pausa, de tu experiencia en el Centro Cultural Misiones. En el Centro Cultural Misiones, todavía en esa época no se llamaba. En los principios de los 90, ¿qué hicieron? Bueno, yo venía con mucho conocimiento de las necesidades y de las inquietudes y algunos proyectos de muchos hacedores de la cultura de Misiones, porque todos iban al diario, charlábamos, comentábamos, participaban grupos. En aquella época también se hizo una agrupación que se llamaba Aranduretá, que era así como muy movilizadora. Y entonces, digamos, había mucho proyecto, muchas ganas. Fue una época de florecimiento de la cultura local impresionante. Entonces, cuando Chin me convoca, me encantó la idea. Yo nunca había estado en la función pública, y de hecho fue la única vez que estuve en la función pública. Y dije, el Centro Cultural tiene que tener vida propia, el Centro Cultural tiene que ser un espacio que no solamente espere a que la gente venga a traer, golpear las puertas y traer proyectos. El Centro Cultural tiene que generar sus propios proyectos. Así fue, es que generamos un montón de actividades para las tres salas. En ese momento teníamos la Sala Quiroga, la Sala, que es la Sala, digamos, Teatro. La Kowalski. La Kowalski, que es la Sala de Exposiciones. Y después el Foyer. Sí. ¿No? Y teníamos también la Sala Ensayo arriba. Arriba. Que es muy interesante porque, bueno, gracias a eso, se generó un espacio ahí para que todo el mundo pueda dar clases de danza, para que el coro de Lars Sábal, por ejemplo, ensayaba ahí, etcétera, etcétera. Pero la idea era que nosotros podamos generar una actividad regular en el tiempo a través de la cual pudiésemos mostrar todo lo que se hacía en la provincia. Entonces, siempre teníamos que tener actividad en el Centro Cultural. Es así como yo agarró la agenda, empiezo a llamar a todo el mundo y a poner a disposición de la gente la sala. Hicimos una fundación que se llamó Fundación Centro Cultural Misiones para más o menos mantenerlo, porque en ese momento, no sé si ahora lo tiene o no, el Centro Cultural no tenía presupuesto. O sea, tenía una dirección, pero no tenía un presupuesto. Entonces, resulta que para el papel higiénico, la lavandina del baño, para el foquito, siempre hacía falta algún dinero. Entonces, bueno, pusimos un bordero que sigue hasta hoy y también generamos el tema de las inauguraciones cada 15 días. Inauguraciones de obras de arte, de exposiciones, cada 15 días. Y la sala Quiroga, que todos los fines de semana sí o sí tenía que estar ocupada y si se podía, los días de semana también. Y fue un gran espacio y un espaldadazo también para todos los artistas que tenían de repente, en el pleno centro de Posadas, una oportunidad para mostrar sus trabajos. Pero hagamos un poquito de historia, Patricia, si te acordás, cómo surge eso, qué era una casona abandonada, fue recuperada por el Estado, qué era, y qué había una fábrica. Bueno, en el edificio de Belgrano y General Paz, funcionaba un depósito, porque estaba el puerto, enfrente estaba el puerto de Posadas, hoy ya no existe más. Entonces, venían del interior las cargas a través del agua y funcionaba como un depósito de hierba. Durante muchos años, hasta que, bueno, después el puerto se desactiva, no hay más tránsito fluvial en Posadas y esto queda como un galpón abandonado que queda muchísimos años. Al lado del centro cultural, del edificio del centro cultural, funcionaba un depósito del Tribunal de Cuentas, donde, bueno, se depositaban todos los papeles y demás que no entraban en las otras oficinas. Y se decide en el gobierno de Humada, con muy buen tino, recuperar esto. Y se arma este centro cultural que realmente fue hecho con muchísimo amor y con muy buen tino en el sentido de, por ejemplo, la acústica, la acústica que tiene la Sala Horacio Quiroga, es buenísima. Digamos que no sé si tiene la misma acústica otras salas, la verdad que no conozco las otras salas, pero la del centro cultural, que ahora se llama Vicente Cidades, realmente es una sala hermosísima, es chiquita. Entonces, mucha gente no puede llenar un Montoya, por ejemplo. Claro, pero eso permite también... Claro, flexibilidad. Claro. Entonces, es una sala así como muy amorosa, ¿no? Porque es muy contenedora, muy chiquita. Y la verdad que nosotros en ese momento también implementamos un sistema de vernizaje donde nosotros mandábamos invitación a la gente, a su casa. Hacíamos un vernizaje donde no faltaba el vino ni las chipitas, que se convirtieron como en tradicionales, ¿no? Entonces siempre venía mucha gente. Nosotros teníamos 200 personas, 300 en un vernizaje, que en aquella época era muchísimo, porque no había la costumbre, ¿no? Por ahí se inauguraba una muestra de pintura y venían los amigos del artista. Pero acá invitábamos a toda la lista de artistas, hicimos como un relevamiento, teníamos un listado. Y la verdad que nos divertíamos un montón. Yo la pasé hermosísima, fueron dos años hermosos. Yo recuerdo la celebración de aquel primer año. Que hicimos un festival. Que cortamos la calle. Que cortamos la calle, me ayudaste un montón, como siempre, Claudio, me ayudó. Que cortamos la calle, hicimos un gran festejo del primer año. Y nos moríamos de frío, el 15 de mayo. Muy impresionante el frío que hacía. Estaba Toto Alterache, me acuerdo, que fue como vicegobernador y demás. La pasamos muy lindo. Recopilaste a todos los artistas, no solo los artistas, sino también había ahí... Bueno, cuéntame, ¿de qué se trataba? Porque... Bueno, cuando salgo del Centro Cultural, que me voy del Centro Cultural por una cuestión personal, me quedé embarazada a mi segundo hijo, tenía ganas de disfrutar. El Centro Cultural me divertía y me encantaba, pero es muy absorbente. Mañana, tarde y noche, porque era todo el día. Entonces, cuando tengo mi segundo hijo, mi segundo bebé, decido un poco retirarme y dedicarme un poco más a la familia. Pero claro, uno que está acostumbrado a hacer cosas y uno que está acostumbrado a generar cuestiones y que está acostumbrado a tener amigos artistas, no se banca mucho tiempo quieto, sin hacer nada. Entonces, lo que me di cuenta es que a través de mi trabajo en el Centro Cultural y mi trabajo en el diario, yo tenía la costumbre de tener archivos, siempre trabajé con mucho archivo en el diario. Entonces, me di cuenta que tenía un montón de contenido, de material, y no quería que mi archivo quedara muerto ahí, ¿no? Se suma al tema de que también costaba mucho acceder, por ejemplo, al archivo del diario El Territorio. Nos costaba un montón acceder. Había que pedir turno con nota, etcétera, etcétera, para la gente que no estaba trabajando en el diario. Yo tenía mucha costumbre de ir al archivo cuando trabajaba en el diario. Entonces, al salir del diario, es como que extrañaba eso, ¿no?, del archivo. Esa fuente de consulta. Esa fuente de información, de consulta y demás. Y así fue que, pensando en qué podía hacer con eso y pensando en esto, viene Gustavo Carbonell un día, nos charlamos, nos encontramos en California primero, después nos juntamos. Y me dicen, no, no, porque yo tengo una idea, qué es, qué es. Bueno, y me cuenta la idea de hacer una gran base de datos de archivos de emisiones. En ese momento estaba como muy incipiente el tema de internet y muy incipiente el tema de lo digital. Te estoy hablando de antes del año 2000. Y estamos hablando de esa experiencia maravillosa que ha sido la enciclopedia de emisiones. Ese trabajo que compiló una información valiosísima que ha servido, no solamente para estudiantes, sino también para profesionales. Y para los maestros de las escuelas. Para los maestros de las escuelas. ¿Qué era la enciclopedia de emisiones? Concretamente era un CD-ROOM, para los que no saben era un CD con datos, porque ya no existe más el formato CD-ROOM, así es el mundo digital. Pero que tenía toda la información organizada por categoría. Entonces tenía historia, geografía, ecología. Y tenía información de emisiones en todos sus aspectos. Desde la cantidad de población hasta, por ejemplo, la cantidad de parques, reservas naturales y parques ecológicos que tenemos en Misiones. Misiones en ese momento era la única provincia que tenía el Ministerio de Ecología y que tenía este programa importante de parques naturales y reservas. La música, la gente de la pintura, la gente del teatro. Una breve historia del teatro de Misioneros, la danza. Con nombre, referencia y correo electrónico. ¿Por qué queríamos poner esto? Porque la idea era hacer una especie de red donde quien quiera comunicarse con este autor, una maestra del interior que quiere invitar a este escritor a la escuela, puede comunicarse en forma directa. Y así era la idea. Y el autor, la idea era que también ellos puedan publicar, porque hicimos dos CD's. El primer CD que fue presentado en el año 2000, justamente cuando empezaba el siglo XXI, estábamos con una internet muy incipiente. No te olvides que en el 2001 después viene el gran problema argentino. Y cae todo, digamos. Sin embargo, a pesar de esto, en el 2002 empiezo a trabajar fuertemente en la enciclopedia número 2, en la enciclopedia 2.0, porque lo que quería armar yo era subirlo a la web. Entonces, primero hice el CD Room con un formato absolutamente offline, es decir, fuera de la red, que también era lógico porque en ese momento muy pocas personas tenían internet. Y no estoy hablando hace mucho tiempo, estoy hablando del año 99-2000. Cuando se lanza el CD Room anduvo perfecto, entonces empezamos a pensar en una actualización. Esta actualización la terminamos presentando a la sociedad en el 2004, que la vino a presentar Alejandro Prisitelli, porque era con la gran innovación que integrábamos el formato offline, que era el CD, y con el formato online, que era una parte del CD, no todo el CD, porque no nos bancábamos, digamos, para subir todo el CD por tiempo, por tiempo material y personas que hacían falta para hacerlo. Entonces, lo que dijimos es, a partir de ahora, todas las actualizaciones de este CD las vamos a hacer a través de internet y la va a hacer la misma gente. Entonces, le podíamos habilitar a la gente para que pudiera, por ejemplo, Claudio Busto, subir una música nueva o subir, actualizar su currículum, o si cambiaste tu correo electrónico, poder hacerlo, y que la gente se pueda comunicar en forma diferente. Claro, el online permitía que uno esté más vigente, porque el CD Room era, digamos, yo recuerdo la biografía, supongamos, de Olga Zamoni hasta determinado libro. Exactamente. Y cuando salió CD Room, ya Olga había sacado un libro nuevo y ya no estaba ahí, o sea, eso era una cuestión que era casi, a veces, ya fuera de tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso hicimos la actualización. Pero, ¿qué pasó? La enciclopedia no tenía una banca de nada, era una cosa absolutamente voluntarista, absolutamente voluntarista. Con la enciclopedia hemos ganado premios internacionales, ganamos el premio argentino en la parte de cultura de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que se hace en el año 2005, la última etapa, la primera etapa fue en el año 2003. Fuimos a Túnez como parte de la delegación argentina, a raíz de este premio. También ganamos otro premio, el premio LIS, el premio LIS Day, y que LIS es un programa de la Unión Europea para financiación de proyectos culturales, ¿no? Ganamos ese premio en el sentido que salimos como seleccionados, finalmente después no se pudo armar un consorcio, porque era una cosa muy puntual, ¿no? Muy puntual de misiones, que le interesaba por ahí a misiones. Entonces, por eso nos costó muchísimo generar una especie de sustentación económica de la enciclopedia. Sobre todo cuando ya teníamos un costo fijo, porque ya no era el costo de hacer el CD, sino era el costo de mantener la web, que requiere un costo fijo con gente que tiene que estar actualizando. Y después el tercer paso iba a ser generar la red, ¿no? O sea, la red entre personas, tipo un Facebook quería ser yo. Sí, sí, sí. En una época que Facebook era incipiente, porque estoy hablando del año 2002, 2004, ¿no? Bueno, conclusión, la enciclopedia quedó ahí, fue muriendo de a poco. Ese CD que hoy todavía tengo en mi casa, me olvidé de traer. Tengo algunos ejemplares porque me los guardé como gran reserva para las generaciones que quieran. Un trabajo que me parece sumamente interesante de esta gestión de la Subsecretaría de Cultura, que es reconocer a 10 mujeres destacadas de la cultura de la provincia de Misiones con un premio que es este que tenemos aquí, que es la Orquídea de Plata 2017, que es la primera entrega que hace la Subsecretaría de Cultura a 10 mujeres destacadas. Una de ellas sos vos. Y nos has traído el premio hoy para mostrarnos. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias a Lucía McGi-Club y a la Subsecretaría de Misiones por acordarse de mí. La verdad que uno nunca toma conciencia de lo que hace, ¿no? Porque uno siempre está en... Vos lo sabrás, Claudio, porque vivís haciendo cosas. Uno siempre está en la cresta de la ola tratando de estar en la superficie y haciendo cosas, haciendo cosas. Y a veces no se dedica a parar y mirar atrás. A veces no se dedica porque por ahí te angustia, te entristece. Entonces mejor sigo para adelante y que otro, si algún día quiere, se fije lo que hice. Y si no, bueno. Así que para mí fue una sorpresa, una sorpresa agradable. Fue como decir, para un poco, mirá. ¿Y qué hacemos con esto? Así que, bueno, algo seguramente vamos a hacer. No con la... La orquídea está en mi casa, ahí en el living. Pero con ese bagaje, ¿no? Algo vamos a hacer. Seguramente que esto vamos a tomarlo como un nuevo renacimiento. Un nuevo renacimiento. Y un poco la idea de la Subsecretaría, me parece, es que las 10 elegidas este año sean también quienes, de algún modo, vayan eligiendo las próximas... Ah, qué interesante. ...las próximas ganadoras del año que viene. Así que ya seguramente te estarán llamando para eso. Te quiero agradecer que hayas venido a compartir con nosotros este momento, este espacio, para dejar un poco de testimonio de nuestro paso por este año. Te agradezco un montón. Y, bueno, para otro momento quedará mi tarea docente, que es mi gran pasión actual. Así que, Claudio, muchísimas gracias. Y otra vez te felicito por esta idea. Porque vos sos un gran asededor cultural. Un gran movilizador cultural. Bueno, muchas gracias. Gracias. Señores, señoras, ha sido un placer enorme charlar con mi querida amiga Patricia Bertolotti, aquí en Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Misiones. Nos volvemos a ver en unos días nada más. Que la pasen bien. Soy Claudio Buclos. Gracias. 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 Gracias.